Me emociona mucho estar aquí hoy y quiero felicitar a todos los sanjuaneros porque se cumplen con el mundo 72 años de que se declaró Los Morros como monumento nacional. Qué belleza, de verdad que cada uno viene aquí. Esa maravilla provoca repar y hacer rapello. Todos sabemos que estamos enfrentando una lucha que evidentemente es espiritual y existencial. Entre el bien y el paz, entre la vida y la muerte, entre la justicia y la soberanía, entre la verdad y la identidad. Esa es la lucha que estamos dando. Y algo ha dejado estos años tan dolorosos que a los venezolanos además nos sentimos defraudados, traicionados, abandonados. Es un gran aprendizaje de cómo se libran estas luchas que se debaten en fin y lo más profundo del ser humano. Porque ha sido una lucha que ha ido no sólo en contra de las maravillas y de la naturaleza en nuestro país que lo están levantando, en contra de la economía, de las instituciones, pero en contra de la familia y de sus valores. Este es un sistema que ha buscado atacar y destruir a las familias. Y por eso esta lucha que estamos dando hoy. Por eso esta lucha que estamos dando hoy. Es una lucha política, o de los políticos, nada más. Esta lucha de todos, cada uno de los ciudadanos de este país. Ni amamos Venezuela. Que nos sentimos y queremos seguir siendo venezolanos. De eso se trata. De qué es lo que nos define como nación. Qué significa ser venezolanos. Y si queremos defender ese proyecto que fuimos y somos y que no quieren destruir. Porque lo que están diciendo en pedacitos es la nación venezolana. Territorio, instituciones y su población desperdigada hoy por el mundo entero. Pero lo han hecho de manera intencional. Porque si destruyen la familia, hace al ser humano mucho más vulnerable. Y eso fue lo que buscan. Entonces, aquí no podemos pretender que podemos conformarlo con lo que hay. Que esto se puede parapetear. Porque ayer abrieron bolones, pusieron lucecitas en el baile. Pintaron la calle, pusieron unos peajes. Pero en el fondo, lo que se está destruyendo es la esencia misma de la familia. ¿Cómo puede una sociedad prosperar cuando las generaciones, los niños, los jóvenes, no se están formando? Aquí no hay educación. La educación murió. La universidad murió. Esto no es casual. Esto es planificado. Entonces, toda esta pretensión de normalizar, de ponerle como una careca de que el país está mejorando, Es una gran operación. Es una gran operación concertada con mucha gente dentro y fuera del país. Para hacer sentir, ah no, que aquí la cosa se estabilizó y la gente se resignó. La gente está bien. ¿Cómo puede estar bien una familia que tiene de ingresos 5, 10, 20 dólares cuando cuesta la comida 300 o 400 dólares al mes? ¿Cómo puede estar bien? Entonces, eso es lo que hoy tenemos que plantearlo así, viéndonos de los ojos unos a otros. Y en este contexto asumir que mientras Venezuela esté tomada por las mafias, No hay manera que nosotros podamos recuperar la familia y convertir esta nuevamente en una tierra de esperanza Donde todos los enemigos regresen. Donde tú, plata valga. Donde tú sabes que tú vas a ascender por lo que tú eres. Y no porque eres un contacto, o porque te amenazan, o porque te ponen un gozal, o porque te persiguen. Sino que verdaderamente es una nación donde impere el mérito, la innovación, el conocimiento, la solidaridad. O sea, frente a esto, ya estamos clarísimos. Que nosotros estamos enfrentando no una dictadura, sino un sistema criminal. No son políticos, son criminales. Que la única manera de parar el dolor de Venezuela, es al menos. No es convivir con la mafia. No es convivir con el capo, con el franco, con el marano. Que al menos te vas a tener siempre sometido y oprimido. Y por eso, de cara a lo que está ocurriendo hoy en día, creo que lo responsable es que cada venezolano nos pregunté. ¿Este evento del 21 de noviembre ayuda a sacar a Maduro y a las mafias más rápido? ¿O les da esa habilidad de batalla? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y yo creo que los venezolanos, la respuesta la tenemos clarísima. La tenemos clarísima. Pues sabemos qué es lo que el rey está buscando ahora. Cuando el mundo le está diciendo criminales. Cuando se aparece aquí nada más y nada menos que el fiscal de la corte penal internacional. Y televisado al mundo entero. Maduro firma su propia sentencia. Por crímenes de la humanidad que los va a investigar a partir de ahora. Cuando el mundo comienza a poner sanciones para impedir que con el oro de sangre que sacan de Guayana. Traigan armas para asesinar a nuestros muchachos. Porque de eso se trata la sanción. Impedir que se roben los recursos de los venezolanos para después de que no nosotros por regalárselo a Cuba. Cuando todo eso está ocurriendo y el mundo empieza a señalar. Criminales, criminales, violadores de derechos humanos. Necesitan llevarse toda esta tensión a un plano de que está una cosa abierta entre partes iguales. Y no hay nada de más legitimidad que una elección. Así sea de reina y carnaval. ¿Ustedes creen que esto no lo saben quienes están tratando esta parte? ¿Ustedes creen que esto no lo entienden? ¿Ustedes creen que de verdad quienes están con musiquita en la calle y repartiendo papelitos. Ofreciendo que van a acabar con el problema de inseguridad de San Juan de los Morros. Y que va a haber agua y luna y carabozos. Y que los comerciantes, los productores van a tener el insumo para volver a alimentar al país. ¿De verdad creen que ellos van a lograr eso? ¿De verdad creen que frente a un sistema de mafias, por esa vía, van a poder mejorar la calidad de vida de los venezolanos? ¿O es que hay otra cosa allí? Y es otra cosa la que están repartiendo. Entonces hay un tipo de cosas que tenemos. Aquí nos declararon una guerra. Que tú no te gustas. A mí tampoco. Nosotros fuimos criados por la convivencia democrática. Pero nos declararon la guerra. Y porque de hecho que usted la niegue o el otro no la entienda, no significa que no hay guerra. ¡Hay guerra! Nos declararon la guerra. Nos quieren aniquilar como sociedad. Entonces llega el momento en el cual hay que preguntar. ¿Te vas a rendir? ¿O vamos a llegar a la calle? Ustedes peligrosos. Que nos han buscado aislar, maltratar, estigmatizar. Sí. Pero si algo los venezolanos nos han venido, es a detectar cuando nos hablan. Y yo creo que han estado aquí. Venezuela no se va a rendir. Y nosotros no nos vamos a rendir. ¡Nunca! Y como es una guerra espiritual. Y como es una lucha ética y existencial. La vamos a ganar. Los criminales se enfrentan con la justicia. Con los criminales que son. Y la justicia se ha activado. Y nos han buscado muchos años de lucha. Mucha vida. Muchas familias de Chile. Pero es un amor paso. Un paso enorme. Y como toda guerra. Y eso lo ven. Y lo han dicho los curiosos y los teóricos. Desde hace siglos. Verdaderamente. Y se gana o se pierde. Incluso. Antes de entrar. Al campo del mundo. Precisamente con la desmoralización. De la gente. Y de los ciudadanos. Y eso es lo que estamos buscando hoy. Desmoralizando. Y hacernos creer. Y eso sería. Mentira. Mentira. Los ciudadanos de Venezuela. Sabemos. Lo que está haciendo el bolita. Y no estamos solos. Si. Tenemos una. Gran. Decepción. Por el hombre. Fraudió. Una electrónica. Que tenía un compromiso. Y se. Entregó. Esto es verdad. Pues bien. El 21 de noviembre. Ese hizo. Ahí se caerán. Todas las caidoras. Y a partir de ese momento. Ya sabemos. Quienes. Quienes. Se plegó. A la organización de privados. A los rusos. De todos los. Criminales de traje maduro. Y quienes estamos. Encuentos a dar esta luz. Con. Nuestra gente. Por. Creo que. La gran oportunidad. Que participamos. En el viernes. Va a surgir. Una nueva. Comisión política. En la cual. Participará. Todos aquellos sectores. Que participamos. Que participamos. Que participamos. En la nueva etapa de lucha. Si algo. Debemos ver. Un paso. En adelante. Es que. Toda aquella. Diligencia. Que estaba infiltrada. Contada. Por la corrupción. Por la cantidad de dinero. Que en los sectores. De la sociedad. Que trágicamente. Se han. Quebrado. Pero. Identificada. Y entonces. El individuo personal. Vendrá. Una etapa. De nuevo. Después de todo aquello. No se acudieron. Podemos tener ideas distintas. Porque en todas las organizaciones políticas. Y en todas las organizaciones sociales. Es indolorable. Hay gente muy bien. Hay gente decente. Esa es la mayoría de los venezolanos. Pero tenemos que sacar. A un lado. Aquellos que han sido contados por la magia. Y ustedes igual que saben. Así que. Dentro de todo este dolor. Que vive el país. Y de la burda. Operación. Que representa el 21 de noviembre. Que efectivamente. Frente a la comunidad internacional. Buscaba hacer mucho daño. También. Es un paso. En el sentido de identificar. Claramente quién. Y reconstruir. Todas las fuerzas. De la zona. Para hacer una. Y sabemos. Cómo se enfrentan mal. Cómo se enfrentan las niñas. Así que. Quiero felicitar. Pedro Soprano. Que está aquí. Que hay un grupo de jóvenes increíbles. En todos los municipios del estado. Y el potencial que tiene. El corazón de Venezuela. Por fundación biográfica. Por su potencial. De generación. De riqueza. Turismo. Agrícola. Comercio. Que no se puede hacer. Y. Qué más. Cultural. Y artística. Deportista. Científica. Científica. Claro. Por Dios. Todo el potencial. Décadas. Que tiene. Este estado. Y por supuesto. Académico. Y educativo. Es decir. Miren. Lo que vamos a hacer de Huarico. Va a hacer que. Todos aquellos. En este maravilloso. Tierra. Y les agradezco. Normalmente. A todos. En una hora. Tan dura. Estar aquí. Dando. Estudela. De lo que somos. Y de lo que vamos a hacer. Es decir. Needs. El puente. Es leer. Lesta. Etao. S Welta Op. Que vanitos. O en el futuro. Y No. Va a tirar. Lo que scenes Ст票. Gracias por ver el video.